Hoy yo comprendí que aquel destino que me llevaba a otro camino era quien me aleja de tu vida llevándome por caminos diferentes y vi pasar el tiempo lloré por tu desprecio no supe más de ti, me equivoqué lloré sin saber por qué será y descubrí la soledad, mis pensamientos vi como aquello que tanto quería se alejaba de mí lloré sin saber por qué grité tu nombre y no escuchaste tú mi voz Hoy yo sé que ha pasado el tiempo los años han dejado atrás los sentimientos guardado en un lugar de mi corazón donde vive la soledad la soledad que me hace tanto daño cuando tú estás amor, amor, ¿dónde andarás? ¿En qué otros besos esta noche dormirás? Música ¿Por qué será que el amor hace sufrir cuando se ama de verdad? ¿Por qué? Busqué compañía en otros brazos busqué un beso apasionado Tragedia para otra mujer no pudo ser no te olvidé también ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.